Super Bowl Un partido muy interesante Jaime La verdad es que gran actuación De bueno pues Kelvin Benjamin Este receptor de las Panteras Que sigue sorprendiendo También el exoso de Chicago Greg Olsen que tuvo una anotación No le alcanzó al coreback de los 49 Blaine Gabbert Y tampoco a Carlos Hyde El corredor de los Niners Que la semana pasada tuvo una muy buena actuación Bueno pues en esta semana 2 no se le dieron las cosas Un dato interesante en este partido Jaime Las Panteras llegaban con 10 partidos Sin perder en casa Allá en el Bank of America Stadium La casa de las Panteras de Carolina Bueno pues con esto ya se va la racha A 11 juegos invictos Las Panteras en casa Los vaqueros de Dallas Ganaron 27-23 a los Pelerrojas de Washington Los bengalíes de Cincinnati Este caballo negro 16-24 perdieron Con los aceleros de Pittsburgh De Ben Brotisberger y compañía Que siguen haciendo muy muy bien las cosas También los Santos de Nueva Orleans Perdieron contra los Gigantes 16-13 Tus delfines de Miami No lograron sacar el resultado Perdieron 24-31 Con los Patriotas de Nueva Inglaterra También un partido muy interesante Porque tuvo una buena actuación El coreback Jimmy Garopolo Tuvo una buena conexión Con Dani Amendola Que a pesar de que soltó un balón Bueno pues esto no le pasó factura A los Patriotas Varias entregas de balón Por parte de los Delfines Tres de ellas Del coreback Ryan Tannehill La primera en un mal centro Digamos que no tuvo la culpa El llamado Bad Snap Y dos de intercepción La última La más dolorosa La última jugada del partido Un Ave María Un pase A ver a quién A quién le cae Por parte de Tannehill Y se lo interceptan Así que bueno pues Lamentable que tus Delfines Querido Jaime Hayan perdido de nuevo Le Gareth Blanc Sigue imparable Impresionante el corredor De los Patriotas De Nueva Inglaterra Y por cierto Ahora fueron los Pats Los que inclusive Se dieron el lujo De fallar Un gol de campo Por parte del pateador Stephen Gostkowski Y bueno pues Ni así Les alcanzó a tus Delfines Para poder sacar Este resultado También los jefes De Kansas City Perdieron 19-12 Con los Tejanos De Houston Los Titanes De Tennessee Ganan apenas 16-15 A los Leones De Detroit Los Cuervos De Baltimore 25-20 Sobre los Cafés De Cleveland Que siguen sin encontrar Quien lleve las riendas De pues el quarterback Porque la verdad Están complicados Con el tema Seattle Bueno pues 3-9 Pierde Con los Carneros De Los Ángeles Ahora ya Carneros De Los Ángeles Tampa Bay 7-40 Pierde Con los Cardenales De Phoenix Que bueno Siguen Estos Cardenales De Arizona Que siguen Con todo Los Jaguares De Jacksonville 14-38 Caen ante Los Cargadores De San Diego Halcones Negros De Atlanta 35-28 Sobre los Raiders De Oakland Los Potros De Indianapolis Pierden Contra los Broncos De Denver 34-20 Con una gran actuación De Trevor Simeon Este quarterback Que John Elway Puso los ojos En él Confió en él Y le está dando resultados Y los empacadores De Green Bay Y los vikingos De Minnesota También se midieron En un duelo Interesante Que lograron sacar Los Packers Y en el partido De lunes por la noche Las Águilas De Filadelfia Del muchacho Carson Wentz Siguen haciendo Las cosas muy bien Ahora ganaron A los Osos De Chicago Una pues Semana 2 Muy interesante Pero si te parece Ahora nos vamos A lo que pasó Apenas Santier El inicio Ya lo decía De la semana 3 Con el partido Pues de jueves Jueves por la noche El Thursday Night Por cierto Siguen estando De verdad De lujo Las transmisiones Vía Twitter En este nuevo formato Que presenta Esta red social Para los partidos De jueves por la noche Y bueno pues Otra vez Los Patriotas Que llegaban Con esta incógnita De que iba a pasar Porque en el juego pasado Se lesionó Jimmy Garoppolo Trae una lesión En el hombro derecho Y decían Bueno pues ahora Quien va a corear Por ahí en la semana Había declaraciones De que inclusive Julian Edelman El receptor de los Pats Podría haber salido Como segundo coreback Esto no sucedió Le dieron la oportunidad A Jacoby Brissett Que la verdad Hizo muy bien Las cosas Este coreback De los Patriotas De Nueva Inglaterra Que pocos creían en él Pero bueno Que logró sacar El resultado Y bueno Los tejanos De Houston Mal y de malas Porque Brock Osweiler No hizo prácticamente Nada en el partido Se fueron blanqueados Se fueron blanqueados Los tejanos De Houston En este partido La verdad es que No se esperaba Tan aburrido En ciertos momentos Del encuentro Pero bueno Pues los Patriotas Por cierto Hay que comentar Querido Jaime De los cuatro juegos Que sabemos Iba a estar fuera Tom Brady Ya ganaron tres Ojo Ojo Porque están a uno De que ya regrese Brady Y con Garopolo Con Jacoby Brissett Con el que me digas Están sacando El partido Ayer era muy curioso Inclusive En la transmisión Que los aficionados Allá en Foxborough Porque este partido Fue en el Gillette Stadium En la casa de los Pats Decían No Brady No Jimmy No problem Ellos están tranquilos Ellos dicen No pasa nada Nosotros podemos Por cierto Regresó Gronkowski El gran Rob Que la verdad Ni les hizo falta En este partido Pero bueno Sacaron el resultado Que fue lo importante Ganar Ni es lo que vale Lo que cuenta Y por cierto Querido Jaime Ahora quisiera Pues abordar Otro tema Muy interesante Te acuerdas Que en la primera intervención Que tuve en este espacio Cuando debutamos Esta sección de NFL Aquí en tu noticiero Tuve la oportunidad De enlazar A nuestro padrino Vía telefónica El querido John Sutcliffe Y platicamos con él De el caso De Colin Kaepernick Y esta protesta Que sigue ejerciendo Contra el racismo En los Estados Unidos Bueno pues Te platico Que el tema Sigue escalando Ojo Ojo con el asunto Ojo con la liga Ojo con lo que va a ser La NFL Porque ahí estamos viendo La imagen De la revista Time La portada De la revista Time Donde bueno De entrada sabemos Que no es muy común Que en esta revista Salgan deportistas Ahora se la dieron A Colin Kaepernick Que ahí lo vemos En su típica pose Hincado Que es lo que ha hecho Cuando se toca El himno nacional De los Estados Unidos Y bueno Es un artículo interesante Que ya estaremos Comentando más adelante Pero si es De notarse Que esta protesta Sigue llegando A otros niveles Ahora ya En la portada De Time Colin Kaepernick Y por cierto También vemos ahí A Richard Sherman ¿Quién es Richard Sherman? Bueno pues Es el agresivo Pues defensivo De la defensiva secundaria Valga la redundancia De los halcones marinos De Seattle Miembro de la legión Del boom O de lo que queda De la legión del boom Que también Después del partido Que tuvieron Contra los 49 Llegó a la conferencia De prensa Y dijo Perdón No voy a contestar Preguntas Discúlpenme Pero pues la verdad Es que la situación Del país Está atravesando Por cosas que a mí No me parecen Por cosas que a mí No me gustan Y entonces Bueno pues No contestó No contestó Preguntas En la conferencia De prensa Richard Sherman Y esto pues también Evidentemente Lo pongo Porque se liga Al tema Del racismo Sabemos Lo que pasó La semana pasada En Charlotte Donde las cosas Se salieron de control Inclusive El gobernador De este estado De la Unión Americana Pues llamando A la Guardia Nacional Jaime Para que fuera Como dicen Vulgarmente A parar el problema A parar la bronca Porque otra vez Un afroamericano Asesinado En fin Todo esto Que envuelve El racismo En los Estados Unidos Y que los jugadores Se siguen haciendo notar Y se siguen haciendo Pues ahí presentes Ejerciendo su derecho Constitucional A manifestarse Así que bueno Ahí están los temas Vamos a seguir Dándole seguimiento A este en especial A este puntualmente Es lo que tenemos Esta mañana En la NFL Querido Jaime Como siempre Un placer saludarte A ti y a todos Nuestros amigos Regresamos contigo Gracias a Cristian Cristian Amada Muchas gracias